Ahí está, el centro de educación aprecia, portando su estandarte, la bandera de Santa Cruz, con tres guapísimas profesoras de este centro especial, y con su banda propia, el centro de educación especial aprecia. Con esos cambistas que están engalarando en esta mañana, el paso de los alumnos y alumnas, se aprecia de los diferentes niveles, preciosas cambistas, miren ahí, agarrando la bandera cruceña. ¿Cómo anda Miguelito? Y están las canditas ahí del área de Educación Múltiple. Hola, Roy y compañía, nuestras colegas de trabajo, al frente de la directora del centro de educación especial, el equipo multidisciplinario, compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, fisiatras. Están nuestras colegas de trabajo, abnegadas ellas, trabajadorísimas, guapas, como siempre, con nuestro colega de trabajo, parte del plantel docente, modelos, muchas de ellas en su otra ocupación, y por supuesto, con el ánimo de trabajar siempre con nuestros niños. Ahora sí, vamos a recibir...